El secretario territorial de la provincia y el subsecretario son dos hombres de nuestro departamento, uno es Santiago Felipov y el otro es Espriolo de Escalada. Bueno, están visitando todo lo que es la obra, están muy interesados en que esto se lleve adelante lo más pronto posible, porque viene a cumplir una función muy grande dentro de la ciudadanía. Bueno, algo importante para ustedes, esto de llegar al fin de esta obra, de tenerla concluida. Sabemos que la colaboración de ustedes, por ejemplo, en esta pandemia ya con la Junta, dejándolo a su servicio. Y como decía, algo importante para ustedes. Por supuesto que es muy importante. Esperemos que no se utilice para cubrir problemas de la pandemia y que se solucione lo antes posible para nosotros ya poder funcionar lo que es el centro de día, que estamos muy, muy próximos. ¿Cuál es el porcentaje, digo, de la obra? ¿Qué tan lejos estamos, digamos, de finalizar la obra? Estamos muy cerca. Para empezar lo que es el centro de día, estamos muy cerca. En los próximos días se va a empezar ya a instalar todo lo que es hacer toda la instalación de gas natural, que tenemos ya casi todos los materiales comprados y, bueno, después va a quedar el revoque fino, siempre hablando para lo que es el centro de día. Y colocar los pisos, que eso es lo que nos está faltando, comprar los pisos, puertas interiores. Bueno, no estamos muy lejos, estamos hablando de un millón y medio de pesos aproximadamente. Para nosotros es mucho dinero, pero tampoco es inalcanzable. ¡Gracias! 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 Gracias.